Como uno de los países que cuenta con una larga historia de inmigraciones chinas en América Latina, Perú siempre ha mantenido relaciones muy estrechas con este país asiático. A finales de abril, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, señor Javier González Odaichea, realizó su primera visita a China después de asumir este cargo. Durante su visita, él se reunió efectivamente con el vicepresidente chino Han Zheng y el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi. ¿Cuáles fueron sus principales logros de esta visita? Para impulsar aún más el comercio bilateral, ¿en qué áreas espera Perú profundizar las cooperaciones con China, su mayor socio económico actual? Y como el anfitrión de la cumbre APEC de este año, ¿cómo van los preparativos de Perú? Con todos estos interrogantes, hemos realizado una entrevista exclusiva con el canciller peruano, Javier González Odaichea. Muchas gracias, señor ministro. Gracias por concedernos esta valiosa oportunidad de conversar con usted en nuestro programa Diálogo. Muchas gracias. El agradecido soy yo, Roberto. Muchas gracias. Bueno, al comienzo quería que nos cuente un poco sobre este viaje a China. Es su primera visita a China, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales logros? Es la primera visita. He recibido el alto honor por parte del vicepresidente de China de ser recibido en la primera visita oficial como primer punto de agenda. Tuvimos una larga reunión que posiblemente duplicó en tiempo de lo previsto. Ratificamos los dos países que éramos cuna de grandes civilizaciones. Compartimos la preocupación que China y el Perú tienen por las crisis mundiales. Y también abordamos los aspectos más importantes de las relaciones bilaterales del Perú actualmente para los próximos años. Tomando como el principio, como APEC, como el principio de un relanzamiento de una sociedad estratégica APEC-24 en el Perú en noviembre próximo. Sí, recordamos que el año pasado en San Francisco los dos líderes de China y Perú se encontraron y realizaron una conversación, lo que yo creo que ha marcado un nuevo punto de partido para el desarrollo de las relaciones entre los dos países. Entonces, en su opinión, ¿cómo fue este último medio año de desarrollo de los dos países? Fue producto de una expresión política, de la voluntad política de la Presidente Constitucional del Perú y del Presidente de China que en San Francisco decidieron, tomaron la decisión de que el año 2024 fuera un año emblemático. Creo que fue la palabra que usó el señor Vicepresidente de China para potenciar la relación entre ambos países, a acelerar el proceso de perfeccionamiento del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China y por cierto, considerar igual que el Perú que la inversión en el puerto de Chancay es la primera etapa solamente de una inversión mucho mayor pero también consciente que el Perú, pero también consciente que el Perú ofrece muchas otras oportunidades en la infraestructura, en la salud digital, en las energías limpias, en la seguridad, en la agroexportación, en fin, en todo lo que se puede hacer en un país que es hospitalario como el Perú, pero que está geopolíticamente y geoconómicamente ubicado en el punto de mayor encuentro a través del Pacífico entre ambas naciones porque el puerto de Chancay va a reducir en tiempo y costos el comercio entre ambos países en aproximadamente 12 días. Usted acaba de mencionar y ha subrayado la posibilidad de cooperación entre China y Perú en el sector de energía limpia. Usted indicó que China ha logrado progresos en los sectores de energía eólica, energía solar, etc. Entonces, ¿por qué aprecia esta parte de cooperación? Y podemos decir que en los próximos años esto puede ser un nuevo punto de partido o un nuevo punto de crecimiento de cooperación entre las dos partes. Yo no pienso en los próximos años. Yo pienso que si hay voluntad política y en lo que he sentido tanto del señor vicepresidente como en la reunión con el canciller de China estamos pensando en recorrer las nuevas oportunidades en el corto plazo en el entendido que los proyectos toman mucho tiempo y hay que tener paciencia pero recordando, como lo dice en el Perú, soñar, el puerto de Chancay fue inspirado en un sueño de un señor cuyo nombre nadie ha recordado, el señor Ribaudo, en el año 2008. Sin embargo, 16 años después, es una realidad. Cuando el proyecto fue concebido, no encontraba financiamiento, no encontraba inversionistas pero su promotor siguió soñando. Hoy es una realidad. ¿Qué importancia tiene el megapuerto de Chancay para Perú y para el negocio entre China y Perú? Una gran importancia y además una gran oportunidad no solamente para el Perú porque Chancay está llamado a ser un punto de convergencia de las exportaciones de otros países que no tienen acceso al Pacífico. Concretamente, por ejemplo, me refiero a Brasil que tiene una natural tendencia a expandir su diplomacia y su comercio hacia el Atlántico y está más cerca del África. Pero Brasil está, por la naturaleza misma, invitada a hacer un gran proyecto de ferrovías para exportar hacia el Asia Pacífico, que es la zona económica del mundo de mayor crecimiento y todo indica que lo seguirá siendo sus principales productos de exportación. O sea que el Perú será un puerto de beneficio y un punto de convergencia entre el Asia Pacífico y no solamente el Perú, sino también otras naciones sudamericanas. Sí, o sea, es un proyecto estratégico que puede cambiar, gruso, o beneficiar el comercio de todo este continente con otros lugares, por ejemplo con Asia. ¿Va a cambiarlo? Va a cambiarlo definitivamente. Paulatinamente. Cuando pensemos en el Canal de Panamá, por ejemplo, cuando la independencia de Panamá en 1903, todavía el Canal de Panamá estaba bajo la jurisdicción soberana de los Estados Unidos. Sin embargo, fue ubicado estratégicamente en Panamá y no en Nicaragua, que era la alternativa. Con el tiempo, el Canal de Panamá se constituyó, así como en el oriente, el Canal de Suez, la vía natural de unión entre los dos océanos. Changkai va a hacer eso desde el puerto y por la vía terrestre. ¿Otro proyecto comparable con el Canal de Panamá? Mejorado. ¿Mejorado? Mejorado. Sí. Ahora, ¿cómo va la construcción del puerto de Changkai? A toda velocidad, como un tren de alta velocidad china. Todo proyecto tiene imprevistos y pequeños problemas que hay que solucionar. Pero nadie discute de que el puerto de Changkai ya es una realidad, se va a inaugurar y va a funcionar progresivamente a plenitud, beneficiando a las poblaciones cercanas. Porque la mejor manera de que las poblaciones cercanas sientan que el proyecto es suyo es cuando trabajan en el proyecto, cuando se benefician honestamente con su aporte del proyecto, cuando se benefician de la tecnología de su proyecto. Y eso es lo que aspira el Perú con Changkai. Sí. Usted acaba de mencionar los proyectos que trae este proyecto a los cercanos. Yo, justamente, he visto una noticia que los constructores, además de construir este megaproyecto, también han participado en una serie de proyectos pequeños. Por ejemplo, ha ayudado a la renovación de una cuardería comunitaria local. Estos proyectos los llamamos como proyectos pequeños y hermosos. ¿Cómo califica usted este tipo de proyectos pequeños y hermosos en las cooperaciones de la flanja de la luta? Esta iniciativa que usted menciona es una bella margarita, una bella flor en un bosque que está desértico y que necesita de muchas margaritas para que sean muchos los beneficiarios. ¿Cómo califica usted este proceso de construcción y los constructores chinos? Los constructores de China de hoy son los que asombraron el mundo hace 3.000, 2.000, 4.000 años, depende, o mil, lo que construyeron Machu Picchu, por ejemplo, que subieron en las grandes alturas en mi país, es dominar el curso de las aguas, crear los andenes, llevar desde las alturas el pescado fresco del mar hacia las ciudadelas indias, incas. De manera que hoy, con las nuevas tecnologías, las distancias se acortan, las tecnologías permiten alcanzar el desarrollo y no solamente quedarnos en el crecimiento de las cifras macroeconómicas. El desarrollo es un concepto integral. Puede haber crecimiento sin desarrollo, pero no puede haber desarrollo sin crecimiento. Y el Perú aspira a ser un país desarrollado, pero ya es una potencia diplomática. Sí. Ya que hablamos de las cooperaciones entre China y Perú en el marco de la franja y la ruta, no sé, ¿cómo califica usted las cooperaciones que hemos hecho? ¿Qué otros proyectos hay, además del proyecto de Shanghái? Le hemos presentado a distintos países y a distintas rondas de inversiones una cantidad muy importante de proyectos cuyos perfiles de estudios de preinversión están terminados, de todos los sectores económicos del Perú. Porque está casi todo por hacer. Y también lo hemos hecho en China. Y justamente mi conversatorio con empresas chinas ha sido para ratificarles que el Perú es una tierra de oportunidades que ofrece igualdad de condiciones a las inversiones extranjeros y nacionales, sin distinción. Esto es un mandato de la ley. Y la única condición es que la misma que le exigimos a los inversiones peruanos, a los inversionistas peruanos, cumplan con la ley local y no se les puede pedir menos a los inversionistas extranjeros. Pero nada más que eso. Sean amigables con la biodiversidad ecológica del Perú, sean amigables con las sociedades al interior del Perú que más necesitan y transfieran toda la tecnología que puedan transferir. Pero también compartan sus valores. Porque los valores chinos de respeto a la familia, a la tradición, el Perú los aprecia y los admira. Todos hemos visto el rápido desarrollo del comercio entre China y Perú. Y esto gracias al Tratado de Libre Comercio entre los dos países. Ahora China y Perú están realizando las negociaciones para la actualización del Tratado de Libre Comercio. Ahora, ¿qué podemos esperar del Tratado de Libre Comercio actualizado? Tras actualizar el Tratado de Libre Comercio, lo que va a llegar son beneficios. Hagamos todo lo posible para que esos beneficios lleguen más y mejor en el más corto tiempo posible. Claro, esperamos que el nuevo Tratado de Libre Comercio actualizado pueda beneficiar aún más las cooperaciones. Y quería mencionar que a lo largo de la historia de relaciones entre China y Perú, lo que vemos es que es una relación de resiliencia y de continuidad, incluso en un contexto de muchos cambios en el entorno internacional. ¿Cómo explica que esta relación puede tener esta característica de duradera y sinceridad? Justamente porque tras las tumulencias y la noche siempre llega el nuevo amanecer, siempre llega el sol, las altas cumbres, siempre llegan las nuevas oportunidades. Hay que tener la paciencia que tiene China y que tiene también el Perú para esperar que el tiempo haga su trabajo. Pero también hay que ayudar al tiempo y la tecnología permite ayudar al tiempo. La tecnología permite irrigar nuestros campos con nuevas tecnologías para que den más frutos. La tecnología permite acortar las distancias cuando nos comunicamos a través de las nuevas formas, de los nuevos teléfonos, de las nuevas televisiones, cuando usamos las señales satelitales. Todo esto que forma parte de la nueva normalidad tiene que ser utilizado en beneficio de los dos países. Sí, claro. Otro tema muy llamativo es que este año se va a celebrar la cumbre de APEC en Perú. Usted va a ser el anfitrión de este evento. ¿Podría contarnos un poco sobre los preparativos de este evento? Esta es la tercera vez que somos sede de APEC. ¿Y esto qué significa? 20 economías han creído en la solvencia profesional de la organización que el Perú ya ha demostrado que puede hacer una APEC con contenido, con una logística muy buena. Y porque en las actuales circunstancias de turbulencias en el mundo, el Perú forma parte de una región del mundo que no está en guerra. Pero que observamos los conflictos internacionales con honda preocupación porque somos un país históricamente amante de la paz y que hemos propuesto soluciones concretas que muchas veces han sido adoptadas por la comunidad internacional. Entonces, este año, ¿cuáles serán las principales prioridades de los temas de la APEC de este año? Los temas, si encontramos un tema paraguas, para no entrar en los detalles, todos están vinculados al desarrollo inclusivo y al uso de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial en beneficio de las pequeñas y grandes empresas, pero sobre todo para que economías tan asimétricas como la de Estados Unidos, la de China, el Perú puedan cooperar en fomentar las inversiones y el comercio. Porque hay que entender que APEC no es un foro intergubernamental, es la unión de las 21 grandes economías del Asia-Pacífico. Pero ahí participa de una manera muy activa el sector privado. Y así como previmos que iban a haber 100 reuniones a través del año para terminar con la cumbre en noviembre de los líderes de APEC, hoy estamos en condiciones de asegurar que no van a ser 100, que por lo menos van a ser 30% más. APEC Perú 24 ha despertado y seguirá despertando más interés por quienes participan de la nueva ruta de la seda y de otros países que no son parte de APEC, pero que serán invitados para que aprecien los beneficios de la inversión privada, del capital, para que entiendan el circuito virtuoso entre la creación de una oportunidad, el dinero y el capital que se invierte, el riego que eso significa y los beneficios para las grandes mayorías. Nosotros, por vocación, estamos obligados a pensar en el beneficio de las grandes mayorías. Hemos hablado sobre APEC, es un foro muy importante para la cooperación en la región Asia-Pacífico, pero hay que decir que hoy en día, como usted también ha mencionado, estamos enfrentando muchos retos, por ejemplo, el proteccionismo, por ejemplo, el problema de cadena de suministro y de industria, y cree usted que esto ha dejado un fuerte impacto a las cooperaciones en la región Asia-Pacífico, y cree que existe un consenso entre China y Perú en cuanto a cómo enfrentamos los retos. Sería inapropiado hablar en términos generales sobre dos problemas que usted ha mencionado, a los cuales se pueden añadir otros, migraciones forzadas, el crimen transnacional y organizado, y que preocupan a la humanidad y al Perú también. Pero yo soy un firme convencido, mi gobierno, el gobierno del Perú, está plenamente convencido en la resolución pacífica de los conflictos, y en la tensión singular que cada caso merece. Porque como así no se puede hablar de dos enfermos que necesitan igual tratamiento, porque la naturaleza de sus cuerpos son distintas, sus defensas son distintas, con la misma lógica nos acercamos y cuando podemos intervenimos de manera individual, personalizada, con una situación que amerita nuestra preocupación y nuestra ocupación, ratificando que somos un país en vía de desarrollo, pero con una proyección diplomática como potencia global. Creo que en su conversación con el canciller chino usted también ha abordado temas sobre esto, ¿no? Sí, claro que sí, porque, pero no solamente con el canciller chino, cada vez que el Perú tiene la oportunidad de hablar con otros países, ocupamos una buena parte del tiempo para hablar de los problemas locales, globales, de los problemas globales, de las guerras, de la ausencia de paz en los estómagos, de las grandes mayorías en muchos países. Nosotros no somos un país que va extendiendo la mano para pedir solamente alguna cooperación. Somos un país que procura y que proyecta una diplomacia exterior pro humanidad, pro humanidad, pro hominis, pro hombre. Y quizás la mayor legitimidad diplomática del Perú es que cuando habla de los problemas del mundo no pide nada para sí, no pide nada para el mundo, más bien se ofrece como parte de una solución en los problemas que hoy el mundo vive. China en estos últimos años está tratando de trazar un camino de modernización china, que es diferente de los caminos que han transcurrido los países desarrollados. Entonces, ¿cómo ve qué es lo que le ha impresionado del desarrollo de China y qué papel o qué importancia cree que tiene esta modernización china para nuestro mundo de hoy? Bueno, el Perú es profundamente respetuoso de cómo los países desean alcanzar su desarrollo y el modelo chino le está dando óptimos resultados a China y permite a países como el Perú aprender lo que pueda ser adaptable al Perú. Y la lógica que expone la autoridad china en el exterior es que debemos respetarnos unos a otros sabiendo que cada país ejerce soberanamente sus decisiones pero que en esa soberanía individual hay obligatoriamente un futuro compartido y China pone muchos granos de arena para ese edificio y el Perú con su vocación de paz y con su diplomacia actuante en todas partes del mundo también lo hace. Por eso que la diplomacia peruana y el Perú es respetada en los cinco continentes. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias por su tiempo. Gracias y finalmente yo quiero expresarle a toda su enorme audiencia que el Perú lo saluda con el corazón abierto que este distintivo peruano-chino me lo llevo del corazón y que respeto profundamente las culturas ancestrales de la China sus grandes didactías, el río amarillo las enseñanzas de Confucio, del taoísmo, del budismo que han hecho del pensamiento chino hoy un faro de luz de otros tantos que deben iluminar el rumbo de la paz en el mundo. Muchas gracias y un saludo respetuoso para toda su audiencia desde el Perú a través de la voz de su canciller. Gracias. 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 Gracias.